CERCA DE DOS MESES DESPUÉS DEL ASESINATO DE JOSÉ LUIS CABEZAS Alfredo Llabrán respondió a una pregunta periodística una de las pocas entrevistas que se dejó hacer y respondió lo siguiente Tener poder es tener impunidad Yo no me siento un hombre con poder No me siento ni siquiera importante En el crimen de Cabezas hasta mi casero fue a declarar No hubo trato preferencial Él se refería a su claso particular al inmediato cambio en su vida después de que empezaron a levantarse las sospechas de que él lo había mandado a matar al fotógrafo de la revista Noticias pero nos dejó aquel magnate postal una definición hermosa del poder El poder es impunidad Tener poder es tener impunidad Y es así como se manejan muchos políticos que ejercen el poder sabiendo de esa impunidad Martín Insaurralde se fue a un yate en Marbella durante la peor crisis que haya atravesado nuestra sociedad en muchos años Se fue además a un yate en Marbella con una novia a comprarle Rolex de 18 mil dólares carteras de 20 mil dólares a pasar de hecho una semana en ese mismo yate que por día alquilado cuesta más de 10 mil dólares en medio de la campaña electoral y en medio de una inflación que ya, bueno, no sé si decir que va a llegar a 150% a fin de año porque no sabemos a cuánto va a llegar a fin de año en función de lo que pase con las elecciones del 22 de octubre Y Martín Insaurralde lo hizo y se dejó fotografiar incluso porque se sintió impune sintió que no le iba a pasar nada aún cuando siendo un servidor público queda bastante a la vista que no puede vivir tan distinto que el pueblo al que dice servir porque yo quiero ser muy claro en esto mi impugnación no es moral respecto de qué estaba haciendo con qué tipo de novia y en qué circunstancias porque ahí me metería en cuestiones de gustos hay mucha gente que durante el fin de semana lo que pensaba es que envidia ojalá fuera yo el que está ahí en el yate en Marbella con Sofía Kledici a mí la verdad me gustan otras cosas a mí hasta me parece obsceno que exista un Rolex de 18 mil dólares o una cartera de 20 mil dólares no entiendo por qué puede pasar algo así no, no, de verdad no quiero tener un no uso reloj pero no quiero tener uno ni de 100 dólares tengo un celular porque me hace falta qué sé yo mis placeres pasan por otros lados y no me quiero hacer la austero al cuete acá simplemente digo que el problema de lo que hizo Insaurralde es la impunidad que sintió al hacerlo y la distancia que siente de esa gente a la que todo el tiempo dice representar o sea el hecho de que se haya cagado en la gente en la que bueno habitualmente busca votos y busca confianza es lo que me parece valía no sólo el despido que lo despidieron sino un ostracismo político y hasta social muchísimo más profundo Sergio Massa curiosamente no fue muy hostigado con esto ayer en el debate quizás precisamente por la rápida respuesta de Axel Kicillof que lo rajó en apenas cuestión de horas del puesto de jefe de gabinete y de hecho decidió disolver la jefatura de gabinete misma pero Massa ayer cuando se retiraba o cuando llegaba creo al debate sí fue interrogado por colegas que estaban en la puerta ahí en Santiago del Estero y dijo esto como una precisión sobre el escándalo de Zaharralde cometió un grave error renunció y tiene que renunciar a la candidatura también en Lomas tiene que renunciar en Lomas sí, gracias muchas gracias bueno finalmente esta mañana Martín Zaharralde también fue removido como candidato a concejal ahí en Lomas de Zamora sacaron incluso los carteles que en Lomas de Zamora había arriba de los edificios como si fueran las estatuas de Stalin después de la caída del muro o bueno en general la remoción de toda la iconografía referida a una determinada persona no las de Stalin las sacaron antes cuando Khrushchev empezó a depurar la nomenclatura de la URSS pero me parece que todo símbolo es poco para dejar en claro que ese tipo hizo algo que no debía hacer y me parece que sería bueno que respondan quienes lo pusieron en el gobierno de la provincia porque quiero recordar que Axel Kicillof asumió justamente a caballo de una imagen una estética y una ética de la austeridad que tuvieron como símbolo el Renault Clio ¿se acuerdan de la campaña del Clio que iba Carly Bianco manejándolo y Kicillof al lado y llegaban un pueblito si le dicen Carly llegaban un pueblito y el tipo daba un discurso juntaba gente qué sé yo y así hacía su campaña bueno Bianco terminó siendo el jefe de gabinete de los primeros dos años del gobierno de Kicillof pero al cabo de esos dos años vino la elección de medio término la elección fue una derrota para el peronismo y desde la cima del peronismo desde la cima del kirchnerismo le bajaron a Kicillof una orden de intervención de su gobierno en la cual Insaurralde asumió como jefe de gabinete quién lo mandó a Insaurralde como jefe de gabinete Máximo Kirchner el presidente del PJ bonaerense quién estaba detrás quién era el poder detrás de Máximo Kirchner Cristina Fernández de Kirchner que le intervino con Insaurralde supuestamente en nombre de la liga de los intendentes Axel Kicillof el gabinete bueno ahora lógicamente esto que me decían el fin de semana en el comando de campaña del oficialismo cayó como un meteorito en plena campaña bueno lógicamente va a tener un impacto electoral porque el sábado a la tarde nadie hablaba de otra cosa nadie medianamente informado hablaba de otra cosa esto entra por los ojos como los bolsos de López llegando al convento entra por los ojos igual que la fiesta de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en plena cuarentena y sobre ese caso sobre el caso de la cuarentena violada por el que la estaba ordenando o sea por Alberto Fernández y por su familia nuclear Alejandro Orovics que acaba de publicar un ensayo muy interesante un libro titulado El kirchnerismo desarmado dice lo siguiente Fernández el presidente no solo no intentó empatizar con millones de sufrientes sino que además fue mucho más lejos contradiciendo lo que él mismo había explicado antes y con mucha claridad que el delito no era contagiar sino arriesgarse a contagiarse o contagiar a los demás y entonces Fernández cuando salió el escándalo de la foto cuando empezaron a trascender las fotos de los amigos y las amigas de Fabiola lo que dijo fue que no había cometido ningún delito porque nadie en esa reunión se había enfermado de COVID no importaba si alguien se había enfermado de COVID así como no importa si Martín Isaurralde la ama a Sofía Clerici si paga por sus servicios o si la retribuye con carteras Louis Vuitton Rolex o lo que sea no importa no importa nada de lo que a mucha gente indigna moralmente del episodio de Marbella lo que está mal es Marbella lo que está mal es el Rolex lo que está mal es el yate lo que está mal es el lujo la ostentación la vulgaridad todo aquello a lo cual de ningún modo se pueden asomar los que votaron por Isaurralde alguna vez los que votaron por Kicillof los que votaron por Cristina ¿qué dice Orowix que pasó aquella vez con la foto de Olivos? se dinamitó la estructura de sentimientos cooperativos compartidos la respuesta que la sociedad había elaborado para enfrentar la cínica posverdad de los medios había sido fracturada por su principal valedor político y claro Fernández concluye Orowix estaba defendiendo su derecho a la impunidad por pertenencia ¿cómo sé que pertenezco al poder porque soy impune? bueno la señal que yo esperaba este fin de semana del oficialismo tanto del gobierno bonaerense como de toda la jerarquía del oficialismo era mostrar que Martín Cerralde no es impune en parte lo hicieron es cierto tampoco hay por qué felicitarlo porque lo echaron era lo que había que hacer y ahora que lo bajaron también como candidato de las listas me parece que de algún modo se compensa tanto daño tanto daño moral a los que están sufriendo y alguna vez depositaron su confianza en el oficialismo ahora la verdad es que esto puede llegar a seguir generando daños con el correr de los días que no se haya mencionado mucho ayer no quiere decir que mucha gente vaya a ver las fotos después y se vaya a indignar y vaya a decir loco así no basta conmigo no y es algo que probablemente nos encamine a un ciclo político en el cual el daño sobre el pueblo sea peor todavía más profundo pero cómo culpar entonces al que se indigna por esa impunidad porque esa impunidad es algo que sufre el que va de a pie es un daño que se le hace también a aquel a quien se le pidió la confianza entonces de vuelta como ya hemos dicho muchas veces la emergencia de esta derecha temible de esta derecha temeraria de esta derecha sin planes chapucera negacionista de la dictadura incluso que reivindica lo peor de nuestra historia la represión ilegal el terrorismo de estado tiene mucho que ver también con cómo se ha comportado el peronismo con cómo se ha comportado el progresismo con cómo se ha comportado el kirchnerismo en este caso muy puntualmente el poder para algunos es garantía de impunidad y muchos actúan como si eso fuera así bueno en este caso por lo menos le costó el puesto por lo menos le costó la candidatura y espero también que por lo menos le cueste esa intendencia en la que todavía está con uso de licencia ahora insaurralde sigue siendo el emergente de un poder muy conservador que es ese poder de la liga de los intendentes un poder que se acomoda a quien tiene el mejor candidato que no tiene mucha ideología no ofrece mucho horizonte de futuro no propone ir hacia un lugar sino que se plantea conservar el poder un poder que en muchos casos lo llenó de guita y que seguramente todos piensan les garantiza la impunidad hasta las 16 con Alejandro Bercoy